Música Quiero decirte, quiero decirte Hasta que no quede nada de ti, yo quiero exaltarte Quiero exaltarte, quiero exaltarte Hasta que no quede nada de ti, yo quiero exaltarte Quiero exaltarte, quiero decirte Que no quede nada de ti, yo quiero exaltarte Y exágnate Que el dolor Se lo dice Y adorarte Y exágnate Con todo Amor Quiero adorarte Y exágnate Que el dolor No me sé Y adorarte Quiero adorarte Solo quiero una y otra vez Y adorarte Quiero decir Quiero decir No te pierdas Venir lo que no te pues Y adorarte Y adorarte Quiero decir ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! Gracias.